... Pequeñas y medianas empresas dedicadas a los sectores cultural, audiovisual y de servicios tecnológicos aplicados al turismo... ...que desarrollan su actividad en la Villa de Ingenio, pueden acceder a las ayudas puestas en marcha por el Cabildo de Gran Canaria... ...y la Sociedad de Garantía Recíproca, CREA, SGR, para proporcionar liquidez a las pymes y personas emprendedoras... ...con una línea de financiación específica de 4,5 millones de euros. El objetivo de este acuerdo es facilitar a las empresas de estos sectores una línea de financiación de condiciones muy beneficiosas... ...para que puedan acceder al crédito y solventar los problemas de tesorería con los que se están enfrentando. La línea tiene un periodo de carencia de 18 meses en los que la empresa solo tendrá que pagar un máximo de un 2% de interés. Los préstamos, que comprenderán importes que pueden oscilar entre 20.000 y 200.000 euros... ...sólo deberán comenzar a abonarse una vez que haya transcurrido el periodo de carencia y en un plazo de 4 años. Para solicitarlo únicamente a través de la web www.creasgronline.com. Las empresas deberán cumplir con unos requisitos mínimos y tener su sede social en Gran Canaria... ...o tener domicilio social en cualquier otra región española, pero ejercer su actividad en la isla. ¡Gracias!